Hola a todos, en este nuevo video vamos a ver la forma interrogativa del presente simple, cómo crear preguntas en presente simple. Antes de iniciar con la estructura de las preguntas, quiero que hagamos un breve repaso sobre los auxiliares do y does. Recordemos que does lo utilizamos para los integrantes del grupo VIP, que son he, she, and it. He se refiere a él, she, ella. La it lo utilizamos para objetos o animales, un objeto o un animal. Por otra parte, recordemos que do lo utilizamos para los demás pronombres que no pertenecen al grupo VIP. Muy bien, vamos a hacer un recorderiz muy breve de la estructura afirmativa de las oraciones en presente simple. Siempre vamos a iniciar con el sujeto subject plus verb plus complement. Un ejemplo podría ser you como verbo run y complemento every day. You run every day. Otro ejemplo, he run every day. Pero en este caso, como he pertenece al grupo VIP, vamos a agregarle la S al verbo. Recordemos que esta S se aplica solo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que la oración tiene que ser afirmativa. Si la oración no es afirmativa, no agregamos la S. Y la segunda condición que se debe cumplir para agregar esta S es que el sujeto de la oración sea un integrante del grupo VIP. Como en este caso, he es un integrante del grupo VIP, agregamos la S a esta oración afirmativa. Y quedaría de forma correcta, he runs every day. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer las oraciones negativas? Recordemos que la estructura es el sujeto continuada del auxiliar negativo, bien sea don't o doesn't, plus verb plus complement. Es decir, que estas oraciones afirmativas que creamos hace un momento, las vamos a convertir a negativas de una forma muy sencilla. Y es agregando el auxiliar después del sujeto. En este caso, you es el sujeto. El auxiliar correcto sería don't. Y continúa la oración, run every day. You don't run every day. Tú no corres cada día. Ahora, el auxiliar negativo para he, que es un integrante del grupo VIP, sería doesn't. He doesn't runs every day. Sin embargo, como ya tenemos el auxiliar negativo y estamos hablando de un integrante del grupo VIP, lo correcto es quitar la S. ¿Por qué? Porque la S solo se agrega en oraciones afirmativas. Y ya tenemos el auxiliar negativo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con la estructura para las oraciones interrogativas. Siempre vamos a iniciar con el auxiliar do o das, seguido del sujeto, plus verb, plus complement, plus question mark. No se nos puede olvidar el question mark, porque si no agregamos un signo de interrogación, no le vamos a poder dar la entonación de pregunta necesaria a nuestra oración para crear la pregunta. Vamos a ver ejemplos. Con el auxiliar do podemos utilizar como sujeto they, por ejemplo, do they speak, y complemento italian. Do they speak italian, plus the question mark. Do they speak italian, ellos hablan italiano. Vamos a ver otro ejemplo con does. Does she, integrante del grupo VIP. Does she eat salad, plus the question mark. Does she eat salad. No agregamos la S porque son preguntas, no oraciones afirmativas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra forma más sencilla de crear las preguntas. Esta es una oración que vimos hace un momento en los ejemplos de las oraciones afirmativas. You run every day. ¿Cómo la convertimos a pregunta? De una manera muy sencilla. Agregamos el auxiliar correspondiente a you al inicio. Do you. Y agregamos el question mark al final. Do you run every day? Así pasa de ser una oración afirmativa que es you run every day. Tú corres cada día a una pregunta. Do you run every day? Fíjense que acá en las preguntas el do no tiene ninguna traducción. Al traducirlo al español, literalmente no traduce nada. Sin embargo, esta es la forma correcta de hacer una pregunta. Es la forma gramaticalmente correcta de hacer una pregunta en inglés. Con el auxiliar al inicio, así no tenga ninguna traducción literal. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Teníamos también la oración he runs every day. Entonces, el auxiliar correcto para he es does y el question mark. Sin embargo, como es una pregunta, la S desaparece. Y nos queda, does he run every day? Fíjense lo fácil que es. Agregamos el auxiliar correspondiente y el question mark. Y si le habíamos agregado la S a la oración afirmativa, se la quitamos porque es una interrogativa. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos responder a estas preguntas. Tenemos en inglés dos formas de responder. En short answers, que son respuestas cortas, básicamente nos sirven para decir sí o no. Y las long answers, que nos ayudan a extender un poco más la información, a brindar más información sobre lo que nos están preguntando. Vamos a enfocarnos por ahora en las short answers. Entonces, short answers de manera afirmativa. Nos están preguntando, does he run every day? Él corre cada día? Como es afirmativa nuestra respuesta, vamos a iniciar con un yes, sí. Como nos están preguntando por el he, pues vamos a responder por he. Si nos estuvieran preguntando por she, respondemos por she. Si nos preguntan por they, respondemos por they. Ok, y en este caso vamos a utilizar el auxiliar correspondiente a he, que en presente simple es das. Yes, he does. Por lo general, en la mayoría de ocasiones, el auxiliar que utilizamos en estas respuestas es el mismo con el que nos preguntaron. Nos preguntaron con das, respondemos con das. Por lo general, es el mismo auxiliar. En respuesta negativa, como es negativa, vamos a iniciar con no, el sujeto he, porque nos están preguntando por he, y el auxiliar das, pero en este caso debe ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque la respuesta es negativa. Como inicia negativamente, debe finalizar negativamente. No, he doesn't. Does he run every day? Yes, he does. No, he doesn't. Muy bien, vamos a continuar con las opciones de respuesta larga. Entonces, si es de manera afirmativa, podemos empezar con un yes. Y acá, ¿qué podemos hacer? Brindar más información sobre lo que nos están preguntando. Yo, por ejemplo, puse he runs every day in the morning. Fíjense que agregué este in the morning para complementar, para ampliar un poco más lo que me están preguntando. ¿El corre cada día? Sí, el corre cada día en la mañana. Estoy diciendo cuándo lo hace específicamente. Ahora, de manera negativa, podemos decir no. He runs twice a week. No significa que porque sea una respuesta negativa, el resto de la oración sea negativa. También puede ser una oración afirmativa que nos diga lo que sí hace. Me están preguntando, ¿el corre cada día? Yo voy a decir que no, pero voy a decir qué es lo que sí hace. Por ejemplo, he runs twice a week. Este twice significa dos veces. Entonces, no, él corre dos veces a la semana. Ok, espero esta información les haya servido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!